Este año es el 20 aniversario del día de ruta contra el campo y como parte de la campaña hace 3 años, hasta que el día 4 de febrero comienza la campaña, en nuestro país se ha decidido que comienza el día 4 y termina el 21 de marzo. La Unión Internacional contra el Cáncer y esos países han mantenido como lema en los últimos 3 años una Unión Lógana que dice yo soy y voy a. Entonces bajo ese lema yo creo que es importante que cada uno lo tome, es decir, yo soy una mujer y voy a tomar en consideración algunos aspectos relacionados con mi salud, yo soy un hombre y voy a tomar en determinada conducta, yo soy un directivo como yo y voy a establecer o a cuidar que las políticas en mi país en relación con el control del cáncer se cumplan. Entonces bueno, esto generalmente lo que pretende es generar un impacto en acciones encaminadas a llevar a porciencia de la población e incrementar la autoresponsabilidad con respecto a los factores del riesgo que pueden determinar el diagnóstico de un cáncer. Nuestras investigaciones, nuestro trabajo, nuestra organización porque dentro de las determinantes de salud también está la organización de los servicios, del acceso, la disponibilidad y sobre todo hay una parte que siempre será, digamos, priorizada. Es muy necesario seguir trabajando en ello porque siempre la educación y la promoción de salud para el control de cualquiera de las enfermedades es necesaria porque la población va a renovarnos y cada uno tiene que ir conociendo sus propios riesgos y cuál es la actitud que tiene que tener de responsabilidad y de preservar su vida y la de los demás, sobre todo participando en lo que ya está diseñado, en lo que es ciencia constituida, en lo que se sabe que puede mejorar y ya una vez que estén enfermos pues nos queda a nosotros ofrecerles la mejor calidad en lo que hacemos, en los servicios, en las investigaciones y en el tratamiento para continuar tratando de que el cáncer pase a ser una enfermedad crónica controlada.